¿Qué pasa? ¿Dónde está mi cámara? Buenos días, tú sabrás, vaya, no lo sé ¿No puedo corregir? En analógico, mira Delante de ti ¿Dónde vas? No sé, espérate, que voy con delay Uh, lo he hecho al revés, ¿no? Ah, no, 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 no Ander, ¿qué pasa? Buenos días Caballo grande, Ander Buenos días a todas las personas, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bienvenido a Chiclan and Friends Vaya obra han hecho en la oficina, ¿eh? Parece otra cosa, ¿eh? No te creas que parece otra cosa Realmente parece lo mismo El cálido y el frío Sí, aquí en casa solo tengo luces cálidas, tío Que está bien, quiero decir La luz de una casa tiene que ser cálida Que si no parece un hospital La luz, la clarita Pero bueno Mira, dice el Pablo, ¿eh? Dice, descubrí hace un tiempo Y ya empiezo a dejar Una parcelita para vosotros Me gusta, me gusta Una partecita Ya eso ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Perdón, ¿eh? Perdón por el retraso En este caso ¿Qué dice, Lucas? ¿Qué pasa? Luz de hospital sin lugar Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Eh, Vicorino Muchas gracias Mira, aquí estamos De cafelito De jugar algo De echar a mañana Pues no sé La verdad, muy bien ¿Qué quieres que te diga? No sé, no sé Aquí estamos Pues muy bien Una semana muy emocionante Para Chill and the Friends Oye Súper emocionante Súper emocionante Por detrás Y por detrás Proyecto ilusionante La verdad Os veo más a vosotros que mi novia Pues Muy mala elección Reequipo Porque vayas Eso sí Yo no le diría esto En ningún momento ¡Royet! ¿Qué dices? 10 meses, ¿Royet? Muchísimas gracias ¿Vienes y por lo tanto? ¡Royet Federer, ¿no? Royet Federer Suscripciones y ya está Me gusta mucho el mensaje de Pared Decía, para Refiriéndose a mi Dice Pared de restaurante De 6 euros la tapa, ¿eh? Me gusta Es un poco Es un poco Es el rollo Es como el Chinanit Es así también Es obra vista Es bastante parecido a tu casa El Chinanit Además que estuve el otro día Y es Ojalá decir, ¿no? Cuando he ido a tu casa He comido Los mismos platos Bueno, ojalá El Chinanit Ojalá, vaya El Chinanit Es un sitio estupendo, vaya Con una comida fantástica Y al que me encanta ir Un sitio que se está a gusto Es que el otro día estuve Y está muy bueno, la verdad El Chinanit Chinanit Un sitio fantástico Calle Martínez de la Rosa Gracias De nada Profecía El Chivimal Gracias ¿Qué hacéis, Peñita? ¿Cómo estáis? ¿Qué habéis hecho el fin de semana? El Chinanit es maravilloso Confirma Dani Y yo estoy totalmente con él Hashtag Ojalá 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 Buenos días, Emi ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo está la gente del fin de semana? ¿Cómo está la gente? Hombre, pues está de resaca electoral De resaca electoral Porque Aquí había elecciones Que aunque hay aquí solo Esto El efecto rebote Pues se sigue en toda España Eh, ¿quién? Dice Tengo 100 bits para Enviar Enviar Pero yo de dónde he sacado 150 bits Tú no estabas hablando ¿Estabas diciendo algo? ¿En qué momento has cambiado los bits? Que me haya salido un mensaje Que tengo bits Pero eso no se compra Que nada Que yo Porque ayer se fue a votar Aquí en Cataluña El Puy Para él es novedad Porque No Ya pudiste votar otra vez O es la primera vez Que puedes votar Desde que hubo el lío tuyo De las papeletas Y los O sea Desde que me reempadroné Si es la primera vez Pero yo ya había votado aquí Otras veces Que es tu colegio nuevo este Que te gustaba mucho el nombre ¿No? Es Colo Universa Universal Un sitio precioso La verdad Un colegio estupendo En medio de gracia Chiquitito Todo muy bien puesto En cinco minutos Votados estamos Democratizados Silpepo Gracias Patrick Kluivert Gracias ¿Kluivert? Mejor delantero de Europa De espalda a portería Como siempre se decía Sí pues El domingo Se Se fue a votar Se participó en la democracia Y Una fiesta La democracia Una fiesta Se puso un granito de arena Por mantener la cordura La verdad Y eso complicó la cosa Porque robaron Esto no sé cómo es el concepto Es robar la catenaria Roban la catenaria O roban el cobre Que afecta A que nos quedamos sin catenaria ¿Cómo vas? ¿Cómo es el concepto? Claro No sé Ha empezado tú Pero vaya que se lió ¿Se lió de qué? Explícate O sea Ayer pasó Entiendo que la noche del sábado Al domingo Robaron Cobre ¿Sabes lo que pasa esto? Que roban cobre Coño En las vías del tren A la catenaria Y se jodió mucho O sea Hoy mismo Hoy es un cristo Cataluña Bueno Cataluña El barcelonés Y entonces Está media renfe Sin funcionar Como dice el Tanoca ¿Qué pasa? Que decían Creo que desde Junts Y Esquerra No sé quién Había varios partidos Que pedían Por favor Alargar las horas de votación Porque es que es imposible Desplazarse Hoy mismo Hay un jaleo aquí en Badalona Porque Se puede llegar hasta Badalona Pues en Badalona Te hacen bajar E ir caminando hasta el metro Que no está Tampoco No está lejos Pero no está cerca Y claro Decían que estaba entrando En la estación del metro De aquí de Badalona 200 personas por minuto Ahora tú cuenta Cuántos metros pueden pasar Mi consejo Desde aquí Ida en bici Ida en bici Por la vida en general No hace falta No dependáis de nadie más Yo es posible Que me quede sin moto Y se la he dejado A mi cuñada Porque tenía muchos problemas Le he dicho Oye Ven aquí Coge la moto Y vete para allá Tranquila Disfruta de la vida Tal y cual Dice el de la migla Que en Aria No la roban Porque no es de cobre Y además Si la tocan Se quedan tiesos Y crocantes Crocantes me gusta Pero roban mucho Aquí en Cataluña El cobre No sé si en toda España Pero aquí pasa mucho Pasa muy a menudo Pero esta vez Ha tenido que ser Oseans y Leven Ha tenido que ser El gran golpe Porque normalmente Roban y lo arreglan Un poco rápido Creo yo Pero ahora estamos Ahí como Como a lo loco Habrá apoyo El fin de semana Que no estaban los operarios Oseans y Leven Ha sido un trabajo interno Me gusta Barcelona Como mi mundo Del no refor de Wicked Barcelona Yo vivo en Barcelona Y estoy cansado Ah no Censado en Manou Vale Mucha gente se tiene Que mover para votar Claro claro Por eso decían Que se alargase un poquito Las horas de votación En cualquier caso Ha ganado Illa Ha ganado Illa 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 La primera vez En muchísimos años Que digamos El independentismo No consigue La mayoría De alguna manera Son objetivos Son objetivos Y nada Pues supongo que ahora Se tendrá que juntar Illa con Esquerra Los tripartitos El famoso tripartito Entiendo Entiendo que tendrán Que buscar la forma A mí me pone muy violento Hay una cosa de la política Muy violento Muy violento Muy violento No de querer pegar Sino de que me violenta De Ponerme en una situación violenta Y es cuando Los partidos Que se supone Que tienen que pactar Públicamente Se echan mierda Yo eso es una cosa Que me cuesta entender Fablu Mega Gracias Pero cuando de repente Sumar Echa mierda del PSOE O cosas de estas Muy abiertamente Cuando de repente Dan una rueda de prensa O algo Diciendo Proponiendo Dando golpes O en la mesa Vaya hijos de puta Y frunciéndose El ceño Unos con otros No porque ellos creen Que no se que En plan A ver Pero vosotros No se supone Que sois del equipo Que tenéis que pactar Una cosa es decir Tenemos diferencias Estamos negociando Otra cosa es Ponerte de culo Con el otro Claramente mostrar Una repulsa Un no Como un Hasta aquí Y si no Pues no se cuantos Como wow Si lo que tenemos Que ponernos de acuerdo Y estar de buena Porque no rebajamos Un poco el tono Entre nosotros Es teatro Y todo es teatro Eso me violenta mucho Eso me violenta Pero de una manera Entonces ahora me estoy viendo Ahí ya diciendo Bueno pues me han ganado Y no se que No se cuanto Y ahora me estoy viendo Al otro A Rufián Diciendo Bueno A mi me van a comer los huevos Porque si quieren no se que Guay La den común Diciendo Bueno nosotros somos Unos mierda que tenemos Cuatro escaños Pero si nuestros Cuatro escaños Nos comen los huevos también Así que yo quiero Ya me veo Los días de No tienen que acordar Y no se que Pero todos soltándose mierda Unos a otros A la vez que están diciendo Que tienen que pactar Para hacer nuevo gobierno Y eso me violenta mucho Mucho Eso me incomoda Muchísimo Muchísimo No pelearse No pelearse Van a ver elecciones de nuevo No sé Espero que no vaya Ya está bien No al final Pactarán supongo Pero no van a pactar de buena Van a pactar Después de dos semanas Soltando mierda Un uno del otro Muy violentamente ¿Sabes? En vez de parecer Que están en el mismo equipo Con sus diferencias y tal Pero que las van a acordar Porque al final El objetivo es el mismo Más o menos O es más común Que con el resto No, no, no Van a estar todo el rato Con un tono violento Tenso De pues yo no cedo Y si quieren esto Pues van a tener que comerme los huevos Y los otros Sí, pues yo tengo más poder Si no me comen los huevos Sí, pues te amenazo Ah, L100 otra vez Sí, pues a que la hago Y es como Pero no Que no tengo huevos Pablo Mega Gracias Muchas sueltas Yo sí es verdad Que tengo un poquito De hastío Con la política catalana La política catalana Lleva un tiempo Que da muchísima pereza Muchísima pereza Toda vez Pero Pero bueno Que le vamos a hacer Es lo que toca Total, que se fue a votar ¿Sabes lo que he hecho yo Este fin de semana? Que vas a estar orgulloso de mí A lo mejor orgulloso no Pero te va a gustar Empecé a ver Tragones y mazmorras Y muy bien, ¿eh? Muy bien Es la mejor Muy bien, la verdad Es la mejor Me ha gustado Me ha gustado la experiencia Me ha gustado Me gustan los personajes Me gustan las recetas Estupendo Yo vi a ella Kimetsu Que ha vuelto No, hostia, es verdad Frenchyroll Castro Danilo No las tarifas, ¿eh? No las tarifas Muchísimas gracias Yo vi eso Terminé de ver el otro día Con mi señora La de Baby Bueno Baby Rinne Baby Ridin Ya está, ya se ha acabado Es miniserie, ¿no? Son cinco o seis Pero no es de temporada No, es una historia real Quiero decir Bueno, ya La vela de la vida sigue Ya veremos, Roberto Mega gracias Castro Yo he visto que la muchacha La protagonista de la serie La entrevista Hay de programas a la tele Hay de todo O sea, si quieres saberlo Todo ya se sabe Quién es quién Cada persona Y todo el rollo Pero claro, si lo haces ya No ves la serie Pero Sí, sí, sí La terminé Y muy jodido Muy jodido Todo, la verdad Muy, muy, muy jodido Muy jodido Dice el Rob Serving Dice Madre, hace tiempo Que no os podía ver Por la mañana Y madre mía Cómo se te ve Deu me La verdad que se le ve muy bien Hombre, le estás haciendo directo yo No estar yo No, pero hombre Que te cambiaste la cámara Que si hace tiempo que no vienes Que sí, que sí Pero que sobre todo el cambio Es que está Y tiene ahí detrás Lo que tienes ahí detrás ¿Qué es? ¿De un vinilo? ¿De qué juego es? No me suena ¿Ese juego cuál es? No existe, ¿no? No existe Este de aquí arriba Yo voy mirando de vez en cuando Ah, pero luego te lo enseño Luego te lo enseño en directo Luego hago gameplay Y te lo enseño Para que sepas cuál es ¿Vas a jugar al Hi-Fi? Claro ¿Homenaje? Yo iba Voy mirando Voy mirando el límite de RAM Este fin de semana He ido entrando A ver qué pasa O sea Si no sale La edición física Algo tendrán que decir ¿No? Quiero decir Ya está todo tan trambólico En ese sentido Está todo empantanado Que se dice Está todo empantanado Quiero decir Todo eso está tan empantanado Si no es que le tiene que gustar Este momento A Miyazaki Porque dirá Vaya buen pantano hay aquí De peste De que si te quedas mucho rato quieto Se te llena la barra esa De toxicidad Total, vaya Peste, peste Peste, peste ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice directo A ver Dice que no Que no Que no Dice que va a parante Hay un mensaje De hace unos días Dice que Es a go Dice Es a go O sea que en principio Funciona Ánimo A ver si es verdad A jolar A jolar No nos jodan No nos jodan Lo voy a comprar hasta ellos Y sale Vaya Hay que decirle a esta gente Un buen momento Para comprarlo Ahora es el momento Que Ahora es Un buen momento Altair ¿Qué dice? Másentro del trabajo Un minuto Para deciros Que os quiero Niños Soy muy bueno Muchas gracias Red Wolfie Gracias El otro día estaba escuchando una canción Que ¿De quién era? Ah Creo que es del disco nuevo De Diamante Negro Creo que es en el disco nuevo De Diamante Negro Acaba una canción Poniendo el audio de Ayuda Anda ya ¿Qué dices? Buenísimo Estaba escuchando la canción Y al final se escucha como Estoy perdido Necesito ayuda Muy bien Diamante Negro Muy bien Diamante Negro Ah bueno Yo voy a contar ¿Qué hago aquí? O sea ¿Qué hace aquí? Al vivir en tu casa Claro ¿Qué hago en mi casa? Que yo O sea Ya acabaron las obras Acabaron Entre comillas De la oficina Eso Eso va a durar Años las obras De ahí Porque ahora Han quitado el techo Digamos Ahora se ven las vigas Y tal Están al descubierto Pero ahora en algún momento Tienen que poner otro techo Yo que sé No sé qué va a pasar Total Que da igual Que ya lo hicieron todo En principio Limpiaron Tal igual Y yo fui ayer A montar lo mío Y cuando enchufé todo ¿Qué tal? Raro Porque el router Lo guardamos nosotros En una caja Lo sacamos de allí O sea Todo estaba en cajas En otro sitio No había posibilidad De golpe Ni nada Pues no se habrá roto el router Se habrá cortado el cable De la fibra En algún sitio O algo No, no, no El router No recibe electricidad No parpadea ninguna luz No hace nada Se ha quedado muerto Muerto Blancazo total Y nada Le he dicho Bueno Por suerte Entre comillas Yo hasta el jueves No volvemos a la oficina No, mentira Hasta el viernes Yo no tengo que volver A hacer streaming Porque mañana Esto que se Vamos actualizando Ya Chiclana Mañana no hay programa Porque vamos a Con nuestro doctor Que nos de los resultados Del chequeo El miércoles Por lo tanto Hay clase Hay clase no Hay cuéntaselo a Chiclana Con Marta Trivi El jueves Clase con el profe Y el viernes Otra vez vuelve El otro de la moto Con la PC Master Friend Al final Ese es el Yo espero que para el viernes Ya pueda estar todo resuelto Y tal El miércoles Esa es fiesta en Madrid Pero vaya A ver Dani Cada semana tenéis una fiesta en Madrid ¿O qué pasa? San Isidro Si la semana pasada Hubo fiesta también ¿No? Vaya lío No me puedo No me pueden escribir Que no te entiendo eso Ah que Toda la actividad No Ya te lo vamos recordando Al final Estaremos por aquí Y ya está Solo que mañana No hay programa Porque tenemos cita Con el doctor Mañana por la mañana Por eso Por la tarde normalidad Pero mañana por la mañana Tal El jueves El jueves tendréis más programa Porque después nos quedaremos Por la tarde Para jugar al destino En la luz Todo Como ahora O en la luz No en la oscuridad Porque si no No veremos Así que todo bien Pues Y ya está Eso es todo No hay más Esta semana O todavía no está claro No está nada claro No Sí que no Vaya O Messi todavía No hemos grabado Ni siquiera Los resultados Eso sí es verdad Todavía no me habéis dicho Ni qué día Y a qué hora Queréis hacerlo Coño yo he dicho El viernes Uno ha dicho una cosa Otro ha dicho esa cosa Otra cosa Y en ningún momento Las dos personas Han dicho a la vez Vale ese día Esto no ha ocurrido Ah vale Pues entonces yo no me he enterado Bueno pues esta tarde La hablamos Esta tarde Yo de todas maneras Esperaría mañana A ver cómo es lo de Lo de Evangelist Y si de ahí podemos sacar ya Todo el material Y hacerlo Es que no sé Si lo hacemos este viernes Por la noche por ejemplo Está bien Se puede anunciar mañana Que mañana hacemos esto Que el viernes hacemos esto Hay tiempo de sobra ¿No? Bueno pero Pablo Tendrá que juntarlo Bueno hay que Cosas No lo sé Hasta que no tal No lo sé Entonces no lo sé Entonces tenemos pendiente El chequeo prontito El jueves por la tarde Tenemos directo De gameplay Después del programa Y probablemente La semana que viene También os confirmaremos A lo largo de esta semana ¿Qué? No Eso es lo que estás gestionando La semana que viene Si todo va bien Habrá un programa especial De Chiclana Por la tarde Con un montón De invitados especiales Desarrolladores de la industria Y hablaremos De qué está pasando aquí Hablaremos ¿Qué pasa aquí? Se llama ¿Qué pollas pasa aquí? ¿Qué pollas pasa aquí? Y además con un golpe Se escucha un golpe ¡Pah! Y después ¿Qué pollas pasa aquí? Pero Eñe 3 Sí, sí, sí ¿Has visto el Eñe 3? Ya estás gestionando eso No, no, no No sabes lo que es Entonces El Eñe 3 es el E3 del Yuste Ah, vale, sí, sí, sí Lleva meses y meses Hablando Ah, hoy he visto Ah, yo he visto hoy Como una fecha El día 9 No sé qué Hay un logo Ahí, sí, sí, sí Pregunta rotundo ¿Lo daréis? No Lo que haremos es echar peste Decir que eso no hay que verlo No, no Vamos a hacer viaje No, no Vamos a hacer viaje V-Log Al portal del Yuste Vamos a estar todo el día Rondando la casa del Yuste Que si se enfada Nos pega un trompazo Y nos mata Vamos a estar todo el día Por donde iba el Yuste Rondando Bueno, estamos aquí En los alrededores De las conferencias ¿No? Del sitio donde se realizan Las conferencias Mira, aquí hay una Bar Paco Vamos a comer Y a ver qué onda A ver que no Que no de para la tarde Uy, yo lo que estuve El otro día A ver, Katana, un momento Vamos por parte Es que hace mucho calor Katana No, no, Miau, no Un segundo, eh No pelearse, eh Con los gatos Uf, la va a llenar de pelo Se la va a llenar de pelo Lleva Coño especial Lleva toda la puta Lleva la gata Toda la puta mañana Ahí durmiendo Sentada perfecta En plan, eh Quédate ahí No te la rompes Me he puesto De momento no Me he puesto En directo Y se ha ido Y ya a dar por culo En plan, tía O sea, me he levantado A las siete y media de la mañana Desde las siete y media de la mañana Llevo aquí sentado Y se ha tirado Hasta las diez menos diez Ahí sentada perfecta Sin moverse En plan, uf, perfecto Quédate ahí Lástima del micro, eh Porque si no estuviera el micro ahí Ha sido empezar directo Como el plano de Dyson Mira ahora como se chupa el culo Mira ahora como se chupa el culo Anda, ting-tong Sí, Leal Muchísimas gracias Tapa, tapa Que no censuran, eh Total Nada, pues yo el sábado Casi vi a la office Vaya, estuve al lado de la office Estuve en la fábrica De Dustray ¿Qué dices? ¿Puedes creer que yo no he ido nunca? Claro que te lo puedes creer, ¿no? Es una fácil de creer, ¿no? Yo he ido muchas veces Yo he ido muchas veces Porque tiene que ser muy bonito, ¿no? Sí, bueno Tampoco es para grabar vídeo Esta tarde vamos Esta tarde vamos Está bien, Dalmigan Gracias, Mr. Choc Gracias Yo estuve ayer Estuve allí el sábado Porque Lo de Lelio Gaval Que están otra vez con mierdas Hicieron allí una ¿Cómo se llama? El Seyays No, pero La fira de Seyays Algo así Como una especie de feria De sello independiente De música Ah, de Seyays De sello Sí, sí, claro Mira, mira Ah, eso, eso Fines y Cakes Total, eso Que había muchos puestos Digamos Muchas paradas De sello independiente De música Vendiendo sus discos Sus camisetas Sus mandangas Y su historia Y Y también había conciertos Muy bien Y se estaban muy a gusto Muy Todo estupendo Y estuvimos allí Me compré unos discos Unas camisetas ¿Y cuando quisiste cagar No fuiste a la oficina? Es que se me olvidó Miriam me lo dijo Me dijo No, a traer las llaves De la oficina Por si tienes que ir a cagar o algo Y dije Buah, que liada No lo he hecho Es verdad Y de repente te dieron muchas ganas Claro, claro Eso pasa Eso ocurrió Por supuesto Y vi a vecinos Claro, Mike Vi a vecinos muy buenos Vino un fans Allí que el típico chaval Que trabaja en videojuegos Por nosotros Muy bien Es que claro Lo que decía el otro día Me flipa Como Claro, un chaval Una chavala Que tenga 25 años ahora Que ha terminado de estudiar Que está currando ya Que está lo que sea Pueden Claro El mensaje de Yo estudié esto por vosotros Encaja Porque si tiene 25 Pues lo mismo Lleva viéndonos 10 años Con la tontería Claro, con 15 Lo que no encaja Es que le hayamos dado ganas Claro, claro Eso sí que no me encaja Claro, claro, claro Y eso Eso me Me vuelve Pero loco 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 Ahora Después estuve De nuevo En el mejor sitio de Barcelona Cada día lo tengo más claro La Bermutería Las Vegas Increíble La Bermutería Las Vegas Eso está cerca De nuestra oficina Justo detrás Macho Pero si sabes cuál es No me suena Sabes cuál es perfectamente Pasamos por delante Ah, la que hace esquina Que siempre me dices Que está muy bien Ese El que hace esquina de los barriles Increíble Pedimos un Bermud Un Bermud Normal Me pone un Bermud Te lo ponen en jarra de medio litro Así Hasta arriba Todo Negro Entero Y con el Bermud Tapa Morro frito Ponme morro frito Hay más Por favor Me puede poner más morro frito De esto está buenísimo Grasa Colesterol Muerte Frita Pero De loco Con pelito No sé qué También No sé cuánto También Qué buen sitio El mejor sitio El mejor sitio Julio El mejor sitio Me encanta Me encanta Me encanta La Bermud La Bermud Lo puto máximo Lo puto máximo Mejor sitio Tengo 27 años Estudié periodismo De videojuegos Por vosotros Entre otros Al final la que ve En marketing Hay que joderse Ya como todo el mundo Vanita Pero Pero Todo muy bien Todo muy bien Todo muy bien Increíble Yo no sé qué más de hecho Ah bueno claro Que el viernes yo no vine Claro Es que aquí en Badalona Ahora este mayo Bueno Hay dos festivos El otro Yo pensaba que eran Toda Cataluña El del 20 de mayo Pero creo que no Que es solo en algunas zonas De Cataluña Una cosa un poco rara Un poco rara Pero vaya Que cuando no hay cole Es una mierda Es un puteo Esto Los que tengáis Hijos lo sabréis Porque ¿Qué haces? Te matan ¿No? Pues eso Y Soy culpable Del auge De los licenciados En marketing Nos dicen Bueno o mal Porque todo marketing Terrible Ni una cosa buena Ni una cosa buena Ni una cosa buena en el marketing Mira dice el sella Yo he restaurado Una Gameboy Advance Pocha Gracias a Chiclana Repara Me dio el conocimiento Grande No me dio el conocimiento Pero si la gana Gracias Grande 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 Yo ahora tengo que hacer Un Chiclana Repara Porque sabéis En la En la Play Le pego una puta pata a la Play Anda ¿Ya te ha llegado la Play? No Ahí se ha traído Mirarlo Que En la otra oficina Sabéis que tenía Como una estantería de madera Con unas leds Detrás y tal y cual Pues me la movieron Y rompieron la tira de leds Y he estado mirando Y se puede arreglar Se puede empalmar Se ve que las tiras de leds Están preparadas Para Oh bicho Para empalmar Y ese es mi nuevo proyecto Eso Yo estoy gestionando Una PS3 retrocompatible Con Mr. Hanna Eso es lo que Eso es lo que iba a mirar Perdón Lo de la PS3 de Mr. Hanna Ya me está empezando A preocupar un poco Sinceramente O sea La movida es Si tú miras mi casa En Google La dirección Quiero decir Pone un código postal Pero ese código postal No es el que usa Correo ¿Cómo? Mi casa Digamos Es el límite Entre dos barrios Mi acera Puedes considerarla Barcelona Puedes considerarla Un código postal U otro Porque es justo La calle que Separa el código postal Entonces Como no Si estoy encima De la frontera Entre España y Francia Que estoy en España En Francia Bueno pues yo que sé Según como lo mire Pero no Entonces Cuando el Hanna Me mandó la consola Le dije Esta es mi dirección Y este es el código postal Que pone Pero Esto ha ocurrido Alguna vez Cuando vayas a correo Y le des la dirección A la persona Que esté allí Dile Oye De esta calle El código postal Es este Que tenéis Porque bla 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 Y al final Lo pusieron mal Entonces cuando llegó aquí Llegó a otro correo Y hubo que decirle No Está el correo El código postal Es este Y entonces se supone Que ahora Están en el proceso Ahora Llevan 10 días En el proceso De pasarlo De un correo A otro Pero eso está ahí parado Que no está muy claro A los dineros de esa caja Y dicen que Con Que lo que les pasa Sobre todo Es que justo Como ha cogido El fin de semana Y la semana de las elecciones Ha sido como amiga En la semana de las elecciones Pero tú sabes Dónde está O sea Está en una oficina Que tú tienes controlada La cosa es Se supone Que cuando llegó a esa oficina Le dijeron No va a la otra Me dijeron Vale Guay Ok Te la mandamos a la otra Pero cuando vas de una oficina a otra No vas directamente No hay alguien que venga de esta oficina Y vaya a la otra Aquí se coge toda la mercancía Que hay que mandarla a otras oficinas Se envía a una central Dios sabe De correo Y de esa central Digamos Sale otra vez Al otro lado Y en principio Está dentro de una caja Con más cosas En ese Punto Intermedio De correo Donde ahora Tendrá que ir Al correo que toca Según correo Como ha pillado La semana de las elecciones Del rollo Vamos Esto va a ir lento Hay muchos cipotes en Barcelona Ahora los correos Imagínate Tu caja Está dentro de una caja Que no sé qué Con lo que sea te digo Pero ya lleva así Como una semana y pico Y va Muchísimas 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 gracias Gracias Pero Vaya Yo que sé El hub de correo Donde me lo sueño Bueno pues a ver Si hay suerte El limbo de correo Donde A mí me pasó ¿Te acuerdas? ¿No? Con el AirTag El famoso AirTag Un código postal Mal puesto Es un Pero es porque La persona Yo lo siento Pero es porque Las personas que estaban ahí No han querido solucionarlo Hombre claro Al final Pero puede Quiero decir La persona puede solucionarlo O sea Yo he vivido esto Yo trabajando En transporte Pues muchas veces Sale que alguien Se ha equivocado He puesto mal Código postal El normal Pero tú normalmente Cuando ves la dirección entera Tú dices Este paquete va A esta dirección Se ha equivocado Con el código postal Pero no se ha equivocado Poniendo Calle Padre Pandero Número 24 Segundo A Eso no se ha equivocado Evidentemente Entonces está en ti Decir Vale Esto es de sentido común Esta dirección Que ha escrito El código está mal Y yo sé cuál es el código Pues puedo yo ahora mismo Solucionarlo Y enviarlo Pero no Yo prefiero Yo me lavo las manos Y pongo Uy Dirección incorrecta Lo aparto Y lo pongo en el sistema En avisar al cliente Para que dé nuevas instrucciones Y claro Entonces Que se retrasa Que tarda Avisa al cliente Otro día Mientras habla con el cliente Mientras el cliente da Oh Cuatro días En plan Socio Claramente Lo podía haber resuelto tú No has querido hacerlo Y esto ocurre así Todos los días Pero bueno Yo una vez Puse mal el código postal Me llamaron de la oficina Y lo corrigieron el mismo día Claro, claro Si tienes suerte Y te toca el mismo día Sí Pero en principio No hace falta ni que te llamen Es como Ya saben cuál es el código postal ¿Sabes? Ya saben a dónde la quieres enviar tú La dirección está bien seguro ¿Sabes? Pero es terrible Es terrible Pero bueno También Varias cosas Que he leído aquí Un friend Que decía El Yagal Dice Yo ahora estoy con Unicorn Overlord A esa persona Le mando un beso Y un abrazo Mira Me sirve para actualizar El otro día miré Y dije Que quedan Dos fines de semana Para que se acabe el mes No he gastado mucho Voy a hacer compras Y me compré Varias cosas Una de ellas Thirteen Sentinels Me lo pillé Por fin Para la Switch Después del Unicorn Overlord Ahora soy fan de Vanilla World Me he comprado también Una barra de dominadas Con unos TRX O como se llame Que me tiene que llegar Y unos tenis Me compré también Que están muy bien de precio Y... Ah, y eso Y otra persona El Creatinos Creatininos Que dice Javi, ¿qué tal el Animal Well? Yo me lo pillé gracias a ti Y estoy enganchadísimo Yo ya me lo he acabado Me lo pasé Pero... Pero... Me he pasado Digamos la parte... Sabéis que el mismo desarrollador Dice que el juego Tiene tres capas No sé si habéis visto ¿Viste el vídeo del Dunkey tú? No Está muy bien Es muy gracioso Porque es como el Dunkey Hablando de que ha salido el juego ¿No? De su productora y tal igual Distribuidora Y va metiendo entrevistas Con el creador del juego Que lo ha hecho una persona Solo Y... Está muy bien el vídeo Muy divertido Y... Y muy bien el Animal Well Vaya Tú ya estás jugando ¿No? También me comentaste Sí, sí, sí Sí, sí Y lo acabé Y me acabé como la primera capa ¿No? Digamos como lo que es la historia principal Y luego hay dos más Hay varias Hay dos más Según el desarrollador Que son como claras ¿No? Y no sé qué haré con las otras Por ahora me quedo aquí Porque estoy jugando también Al Crowd Country Que... Súper bien Me está gustando mucho Porque es como un Resident Evil No sé decir fácil Pero ¿Sabes cómo? Cuando dicen Vamos a hacer un homenaje de un juego Como muy de... De los 90 tal y cual Pero ahora con girito ¿No? Como más complicado Más elaborado Este es como al revés Es en plan Vamos a hacer un Resident Evil Pero fácil ¿Sabes? Te van dando pistas todo el rato No es muy difícil Atascarse Es medio fácil Ir progresando y tal Y da mucho gustito todo Y está muy guay Y yo creo que te gustaría muchísimo Pui Te gustaría muchísimo Y lo estoy disfrutando un montón Y encima Tanto Animal Well Como este No son juegos especialmente largos O sea yo El Animal Well Creo que me lo ha acabado En 8 horas Puede ser Y son bastantes Quiero decir Si vas Es fácil perderse Los Metroibania Ya sabéis como son Y el Crow Country Creo que son unas 5 o 6 horas Te lo puedes pasar también Y estoy Estoy a tope A tope Muy buena Estoy Una Muy mal año La industria Una mierda Tal igual Pero juegos Fantástico Fantástico A trabajar El Crow Country Lo bueno es que no se toma en serio A sí mismo Sí, sí Tiene cosas muy graciosas Como cuando llega al poli Y tal y cual Sí, sí Yo de verdad Creo que Pui Te gustaría Pruébalo Póntelo si quieres ¿Está en Mac? ¿Sabes si está en Mac? Me dijeron el otro día que no Creo Ah, vale, vale Yo lo estoy jugando En la Steam Deck Vaya Que está fenomenal ahí Crow Country Uf, Irlanda De Eurovisión Fue tochísimo Fue súper tocho Fue lo mejor Ojalá hubiese ganado Manu ¿Viste Eurovisión? Eh, sí Un poquito sí Qué vergüenza, ¿no? Qué bochorno Eurovisión Un poquito sí Lo vi Yo le envié un mensaje En el dragman Del emote Vomitando Eh, asqueroso 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 Totalmente Pero Más que asqueroso Ridículo ¿Sabes? Bueno, y asqueroso también Sí, sí Pero asqueroso Ok, pero ridículo De A mí me gustan mucho Los mensajes de los fachas Mandando Me he gastado 20 euros Para defender Me parece barato En plan Tú eres subnormal Ah, bueno Todos subnormales O sea Le dimos todos los puntos ¿No? A Israel En Eurovisión El televoto O como se llame Sí, bueno Porque aquí Eso es pagando Quiero decir Eso es La peña que tiene El check azul Claro, además Cada persona Podía votar 20 veces Creo Entonces, claro No, una locura Una locura Una locura Una locura Una locura Es decir Hay una comunidad De personas Que les gustó muchísimo Esta artista Y Y dijeron Que claro Que no había que castigar Al pueblo Y al artista Que esto es otra cosa No había que politizar No es tontería Era un show Yo veí la sala de prensa Es que tenían que haber ¿Sabes qué tenían que haber hecho? Haber dicho Bueno Como no queremos politizar Y como no queremos tal Vuelve Rusia también Va a cantar Israel Pero va a cantar Rusia También Bandera blanca Ya está Que cante Ucrania primero Luego Rusia Y luego Israel Y ya está Que los tres seguidos Ya está Es que es absurdo Es ridículo No, es un Concurso no politizado Entonces ¿Por qué no viene Rusia? Se acabó La discusión Es que no viene Rusia Y nos parece bien Que no venga Rusia Estamos de acuerdo Pues igual que no viene Rusia Nos viene esto Que mientras está cantando Están tirando bombas A la vez Es que es de loco Quiero decir Es que está cantando Mientras caen putas bombas Es que quiere decir ¿Qué quieres que te diga? Es que es subnormal Es todo Es patético Pero patético Patético Y que encima en España Haya un montón de personas Que se pongan Porque son todos unos garrulos Y unos ignorantes Y unos imbéciles Que se pongan a decir tonterías ¿Sabes? De que el artista No sé qué En plan Que te ha gustado esa persona Como cantaba Y te ha gustado la canción A mí me parece bien Ok Es como Mira yo sudo A mí suda la polla la bomba Yo voy a botarla Ok Tú mismo con tu mecanismo Es tontería Es subnormal Es que es absurdo Es absurdo Es absurdo Una cosa Una cosa Ridícula Patética Patética totalmente Patética totalmente Ahora Y luego en la tele Que silenciaban los pitidos Y tal Bueno Pero eso es normal Quiero decir Una vez que ya Has aceptado Que viene Israel Pues ya va todo en el pack Evidentemente cuando canta Israel Vas a bajar los pitidos Porque no quieres dar show Eso ya se da Va en el pack Está claro No 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 hay más Pero ahora dicho esto A mí me sigue sorprendiendo Que no ganas España Me parecía Me parecía la mejor De largo ¿A quién iba? No sé Nada Era la muchacha esta Que era así como Que era un poco No mayor De mi quinta ¿No? ¿No es esta? Sí Lo mismo era tu madre Sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, sí Una señora mayor No pasa nada Yo qué sé Zorra Una señora mayor Sí Nebulosa Que es mayor Pues claro que es mayor Seguramente sería la más mayor Que cantaba No pasa nada Sí Pero a mí me parecía Muy emotiva Y muy tierna La canción de De Nebulosa Y de Yo pensaba Que de verdad Que iba a ser La favorita Pero no, no Al final evidentemente Decir zorra Fue demasiado vulgar Para mucha gente Supongo Pero Me pareció increíble Pero increíble Irlanda Fue por una cosa Yo la estaba viendo Y se comió un cagaro Pues ya Ya lo sé Pero a mí A mí me parecía increíble Irlanda Irlanda Hizo un Un show Rollo como Bruja Era como Bruja Era de Hellblade Era la muchacha Que salió llorando Al final Que estaba como Un poco de miedo ¿No? No lo sé O sea, no sé Al final Pero era como Una que larga Era eso Era como Una locura Hellblade Total Pero total 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 Pero además de Que el show Era increíble Y estuvo muy bien Realizado Muy bien hecho Muy bien interpretado Todo fenomenal La canción y tal Por lo menos Era de las pocas Si no la única Que no estaba En ningún género No era copia de copia El 99% De las canciones Siempre de esto Son Parecen mix De otras canciones Es como Si cierran los ojos Bueno si cierran los ojos Si la escucha Aparecen siete canciones Repetidas Mezcladas Una detrás de otra Son una cosa vomitiva Todo el mundo intentando Copiar el reggaetón cutre A Rosalía Y al no sé qué Es tan patético Cuando se ponen Hace eso Que como la de Grecia Y tal Que era una cosa De verdad Es patético Yo lo siento mucho Pero es que es patético Lo que estáis haciendo Pero Pero la de Irlanda Me pareció 10 de 10 10 de 10 Y el que ganó No estaba mal tampoco Las cosas como son Pero Suiza Suiza No me acuerdo Como se llama el muchacho Pero Suizo Y esto Fue bien la verdad Poco se habla El patrocinio Pero no sabía ni que era esto Me enteré de rebote De rebote vaya ¿El qué? ¿El qué? Que no sabía que había Eurovisión Me enteré Porque empecé a ver Polémicas y mierdas Total Que es bueno Y el de Países Bajos Que tenía que cantar Lo tuvieron que echar El día antes O algo así Porque Se ve que le pegó a alguien O algo así ¿Cómo? O sea Países Bajos Que de hecho era De los favoritos El día antes de la gala O algo así O el mismo día Le dicen que la han eliminado Que había una Polémica Había una cosa Que están investigando En la organización Y que la han tenido que eliminar Y él dijo ¿Cuál es? Pues que le ha pegado un pavo Tío Se ve Se ve que Durante estos días Los cámaras Les iban siguiendo Y en algún momento Dijo algo así Como No me grabéis ahora Por favor Hubo algo de Por favor Deja de grabarme Y se ve que en algún momento Dijo Ah que no me estáis parando A grabar Se encaró Y tuvo alguna trifulca Algo pasó Algo pasó Se calentó Se calentó Se le fue de las manos Por lo visto No sé exactamente Pero dicen que no Que fue porque Se calentó Y con una Con alguien de la organización Increparon los de Los de Israel Bueno Hay mucha historia Pero bueno En cualquier caso Que le echaron Vaya Bueno Windows 95 Pero Jolines Tío Es muy bestia Que Que hagan Eso Que no echen a Israel Estas cosas El mundo En el que vivimos Es cada día Más difícil De comprender O no Al revés ¿Sabes lo que quiero decir? Quiero decir Es como ¿Por qué? Por dinero Ya está Por dinero Es que es más sencillo Al final Pero ¿Cómo puede ser Que lo permitan? Bueno Porque son socios No se quieren pelear Y es como Ya está Es que no hay más En fin Mira David Dice David Me llega hoy Tu cámara ¿Qué tal va? Alguna queja Tienes alguna queja Algún consejo O algún tip Pues no sé La verdad No se habría que decir Pero mismo Todo de momento Todo bien Recuerda Bueno Autofocus Bueno Autofocus Autofocus No me Autofocus No me Existe No hay No Existe La vergüenza Existe ¿Cuál es la cámara Va fina? ¿Cuál es? La Sony ¿Cómo se llama? El modelo No lo pone En el No me acuerdo Es que siempre lo pongo ZV10 O algo así Algo así Esa Esa Si la pone en Google ZV10 ZV10 La que salga en el buscador Puesta más veces Anda mira Claro Lo que dice el Ceramic ¿Cómo van a echar? Lo que dice el Ceramic ¿Qué? En la cerca de En nuestra página de Twitter Siempre sabes Los streamers buenos Ponen Mi equipo Mi setup Y pones El Manchester ¿Cuál es el tuyo? Perdón El Arsenal El Arsenal Ganaron otra vez Pero no se puede Con el City Es que va Como un covete ¿Petardear el micro de Javi? Eso yo Sí Estoy petardeando Perdón ¿Qué dice Mokugran? Dice ¿Pero la consola A partir de cuántos meses cae? Que yo vengo de Vandal Y ha pasado un año ¿Qué dice Mokugran? ¿Qué está hablando? Mokugran ¿Qué está hablando? Pues eso Aquí no tenemos el banner Pero eso Recordad que Que vuelve a ver consolas Que si os suscribís A final de mes Sorteíto O a principios de mes que viene Efectivamente Así que No perdón Mira ahí lo pone Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Para disfrutar Efectivamente Alguien preguntaba antes Hoy es lunes Y toca el lanzamiento Que esta semana Y toca gastar Se acabó el ahorro Ya se acabó el ahorro Mira cómo gasta este Este sí que gasta Este sí que gasta ¿Esto ya está? No, no No, faltan 10 días Faltan 10 días Pero que el otro día os decía Es que mirad a Kuma Es que cada frame Es un fondo de pantalla No sé qué Es increíble Uy Dentro de 10 días O sea, hoy es día 13 9 días El día 22 Está fuerte Está fuerte A este le hubieran sacado sangre rápido No tiene pérdida Se rompe la aguja No se puede poner la aguja A este bicho No le entra a la bicha Es increíble Es increíble Es increíble Yo estoy jugando Al Street Fighter otra vez Pero me están pegando Tanto O sea, realmente Que yo siga jugando Es un milagro Es un puto milagro La verdad Porque me gusta muchísimo Si no, es que no No tiene sentido No estoy a pensar Que con los juegos de lucha Tienen que hacer algo Bueno, ya lo expliqué Vale para tarde Que si no me gasto Me repito todo el día ¿Has podido votar? Sí, sí Lo he comentado hasta mañana Uh, ahora que ha dicho Pokémon Dos cosas os voy a decir Que me acabo de acordar Con Pokémon Uno Ya tenéis disponible El nuevo programa de Pereza de Cartel Que se ha publicado hasta mañana ¿Y por qué has dicho Que te ha recordado? Ahora lo vas a entender Ahora lo vas a entender Voy, voy Son dos cosas Uno Ya está Pereza de Cartel El último programa Volvemos a ser tres personas Muy risas La verdad Este fin de semana No voy a ver ¿Y esto? ¿Quién hay? Elena Una amiga de Miriam Que se vino con nosotros Porque estaba con nosotros Allí en lo de Los conciertos Y nos volvimos por la tarde Doblados totalmente Para hacer el Posca Y le dijimos Gente Y dijo Oye, vamos Vamos a ir para allá Y bastante risa Bastante bien Pereza de Cartel En Spotify Lo podía escuchar Pero lo que me he acordado ¿Cómo va lo de la música? ¿El qué? ¿Te los tumban? ¿Los pones ya todo del tirón? Sí, yo los pongo todo del tirón Y no dicen nada Es muy raro O sea, no entiendo muy bien La lógica Pero sí O sea, el programa De esta semana Y el de la semana pasada Y otros que ya había subido anteriormente Son con todas las pistas Ya incluidas en el MP3 Una sola pista Y De momento aquí no pasó nada Total Que eso Y que me he acordado Que os compréis también Que me compréis el disco De Chivatos Buscar los Chivatos Buscar los Chivatos Que tienen el vinilo Me he acordado De lo de Pokémon Porque me compré el disco Con camiseta Y es un Pikachu Que está diciendo cosas Por eso me he acordado El disco de 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 los Chivatos Lo mejor Y me compré el otro día El vinilo de De Tom York De The Smile Del último disco No el último Porque ha sacado Ha hecho una banda sonora ahora El Tom York Ha publicado otro disco Hasta la semana pasada Creo Sí Una banda sonora De una peli No sé cómo se llama Provenza Pombenza O algo así Es de estas De Tristes De Tristes Banda sonora Yo me compré el disco De este año De The Smile El vinilo Y todo bien Todo bien Todo muy bonito Todo estupendo Y un par de camisetas De Estudio Manmorra Compraros cosas De Estudio Manmorra Por favor Y Y de Mongri La tienda La tienda de los discos Mongri Bueno ya la veréis Ya la veréis Pero recordad Esto es como Esto es como Lo de los videojokes Compraros discos Por favor Y comprados cosas De 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 sellos pequeñitos Y eso Ahora estamos en esta Amigos Amigas Hay que ir a por los indie Hay que apoyar A The Constructing Hay que apoyar A Iba a decir A Roll7 Hay que apoyar A Los del Shifu Hay que Todo esto Todo esto Hay que estar con esta gente Hay que estar con esta gente Animal World Juegos así Hay que encontrar Otra forma de financiarse Hay que encontrar Otro todo Otro todo Ojalá Imaginaos Que interesante sería Si nos juntásemos Con algunos desarrolladores ¿Verdad? Hay gente que hace videojuegos Y que está en la industria Y que está viviendo la fatiga Que está viviendo Los videojuegos hoy en día Y nos sentásemos un día Con todos y con todas A hablar Todos Todos y todas Los que vengan A hablar de esto Y a intentar Sacar alguna lectura Imaginaos que la semana que viene Hicieramos un programa con varios ¿Sabes? Y con varias Sería la verdad Que una mesa redonda Preciosa La verdad Un contenido estupendo Furiano Muchísimas 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 Gracias De hecho Ahora que lo estaba diciendo Juraría que el Juste no El Bytey o alguien Bueno no El Bytey seguro Vaya Ayer no hizo un directo Con más gente Hablando de esto O sea Hoy he visto un tweet Que creo que era De un directo de ayer El típico tweet de Entra Que estamos en directo No sé qué Que ponía algo así Como que se juntaban unos cuantos A charlar un poco De qué pasa Con los videojuegos ¿Qué pasa? Con Garro y José Juve Pues imaginaos eso Con developers La semana que viene Si todo va bien De hecho esta mañana Me ha escrito uno Para confirmarme Y ayer me mandaron Ya algún vídeo Ayer me mandaron un vídeo Bueno De hecho No me lo han mandado Me escribieron Y me dijeron Me lo van a mandar ahora Me dijeron Escucha Tengo un vidrio Feds Gracias Tenemos desarrolladores A los cuales Les está afectando Les ha afectado directamente El momento que estamos Viviendo en los videojuegos Y nos han mandado Y a quién no le afecta Un vídeo Y a quién no le afecta No, de duro Pero a quién le ha afectado Directamente, Javier Directamente De los que llegó Un día por la mañana Y le dijeron La semana que viene La tiene libre Tú tienes muchas cosas Le dijeron Tú tienes muchas cosas aquí Sí Y tienes una cajita de cartón Me va a mandar Ayer me dijo Escucha Tengo el vidrio Pero realmente No sé si me he pasado de largo Digo Que pasa Dice Son siete minutos Y digo Bueno Se puede editar Bueno Sí, sí Ya le he dicho No te preocupes Tú mándamelo Y a nosotros Si ahí se puede editar Se edita Y si no Como le dije Precisamente en tu caso Justo, justo, justo En tu caso Estoy seguro De que va a ser muy interesante Escucharte Bueno, escúchame Si son mucha gente Muchos developers Mucha gente de la industria No cabemos en la oficina ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues habrá que buscar Un espacio Que dé lugar Habrá que buscar un espacio Esta tarde Después del programa Tengo que salir rapidísimo Si no me voy cinco minutos antes Vaya Para que no me tenga que esperar mucho Porque tengo que ir en metro Está bien que la combinación de metro Me pilla bien Pero Quiera que no El metro no es instantáneo Mal día hoy, eh Para el metro Bueno, pero el metro Dentro de Barcelona No se afectará mucho, ¿no? O sí No sé No sé Nada, pero a las ocho Lo podemos hacer Puy, si no Pregunta En lo del vermouth Estaría bien Estaría bien en los barriles, tío Bueno, yo pensé Incluso el salón de mi casa Y esto no es broma Yo pensé aquí La mesa de mi salón Como redonda Con todo sentado ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo que pasa es que al final Somos más gente incluso De los que pensé en aquel momento Y el problema es que El problema es Las dos cámaras me da igual Porque dos cámaras tenemos Cámaras tenemos mucho Yo puedo coger esta Podemos coger de la Office Sí, yo me digo esta O sea Claro, a mí me puede coger la suya Las cámaras son las de menos El problema son micrófonos Porque pensad Que si hemos invitado Unas cuantas personas Y nosotros ya somos tres En plan ¿Cuántos micros hay que tener enchufadas? A ver, quiere decir ¿Cuántas mesas de sonido? ¿Cuántos cables? ¿Cuántos cables SLR? ¿Cuántos, sabes? El caso Que no pasa nada Son problemas técnicos de Chichinabo Y totalmente Y totalmente Solucionables Solucionables Así que esta tarde Vamos al sitio Vamos a ver La parte técnica Que esté mejor o menos controlada Y si esta tarde Todo va bien Que entiendo que sí Yo que sé Pues mañana os confirmamos ya Fecha Y Y chiringuito total Que no quiero todavía Decirlo del todo ¿Cuándo? ¿Dónde? Hasta no ver Que podemos hacerlo realmente Que entiendo que sí Vaya No creo que haya tampoco ningún problema No es ningún No es ninguna O sea No es un programa en directo ni nada En directo en Twitch Pero ya está Entonces Mañana Mañana Subcontamos Mañana subcontamos Pero bien Yo supongo que estará bien Que la pasaremos Guay Y ahora a las 11 ¿A qué vas a jugar? Ah El Hi-Fi Run Si lo has dicho Es verdad Ahora A las 11 Javier Escúchame Gracias A la casa Msi Que nos va a patrocinar este directo Vamos a jugar al mejor juego de la historia Porque el otro día me dejé una pantalla a la mitad Y sinceramente A ver qué bonito Sinceramente Ahora que no tengo Ahora que soy nómada digital Que me voy moviendo Con mi cámara La casa Msi Nos ha dicho Cucha Esta semana ¿Por qué no le enseñáis a la gente El WQ HD De 27 pulgadas ¿Eh? Con Dot Quantum ¿Eh? Con Rapid ¿Esto qué vale ahora? Mira, ahora te lo digo De hecho Fíjate qué cosa Javier Atiende Uno No me digas que ha subido el precio de ayer a hoy O de esta mañana Ah no Ahora 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 se actualiza Fíjate Ah, ahora Ahora Atendid a esta locura Tenéis Este monitor Fantástico Messi Gamer Todo lo que tú quieras 180 Hz 300 Kuka Precio mínimo histórico Ojo Menos Hz Tío, Javier Más caro Porque Es como las patatas del McDonald's Cuanta más pides Cuanta más pides Más barata Claro que sí Pero Precio mínimo histórico Menos 50 euros de carnito Todo esto es la casa A pez de componente Que esta se la lleva gratis Toda la semana Pero Este Este Messi Increíble Yo quiero monitores No LED Rapid Y ¿A cuánto sale el Hercio? Bueno Ustedes Dos euros Como mucho Vaya No, no, no Estupendo 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 Gracias a la casa Sí Y gracias a Gracias a la vida ¿No? Por habernos dado todo esto que tenemos Yo estoy ahora Yo estoy ahora con la cosa Totalmente Irracional Totalmente Sin ningún sentido Totalmente mal Y totalmente Por aburrimiento También te lo digo De momento Actualmente hay Cero riesgo de que caiga No, no A ver Pero ahora tengo ganas De que saquen el año que viene Por eso te digo que hay Cero riesgo de que caiga Porque aunque quiera caer Este año No existen No, no, no No, no, no El Mac Studio Mac Studio Bueno Bueno ¿Y eso ahora? Vale igual Vale igual ¿Pero y eso ahora? Bueno, ahora no Dentro de un año O sea, básicamente ¿Pero por qué? O sea, no lo quieres portátil ya Claro, claro La cosa del Mac Studio Es que no vendo este ¿Sabes? Me lo quedo ¡Pum! Por eso digo Esto no tiene ningún tipo de sentido Porque no voy a hacer esto O sea No quiero tener más aparato Y seguir acumulando cables Pero Pero Estoy con la cosa Desde que Que cuando me compré Este ordenador No era para ser Mi ordenador principal No era para ser El ordenador de los streaming O sea Cuando me compré Este ordenador Tenía otro Para hacer streaming Entonces Ahora que van pasando Los años Que quiera que no Ya tiene 3 años Y cuando salga lo otro Pues ya me voy planteando Uh, los M4 No sé qué Y ponerle Uno con 32 de RAM Y todo el rollo Dice Pues en octubre Lo tiene Pero en octubre Algo así Dicen que saldrán Los MacBook Pro Para final de año Dicen que saldrán Los MacBook Pro Con M4 Pero es que Lo que estaba pensando El otro día es Una puta cajita aquí Que es mejor todavía ¿Sabes lo que te digo? Junto a los cables impuestos Y ya está ¿No? Y a tomar por culo Pero dicen que Los ¿Cómo se llama? Los Estudios Y el otro No los sacarán Al final de año Sino que los sacarán En el 25 ¿Sabes? Porque no suelen salir La misma tanda Suelen salir Los MacBook Pro Luego los otros O sea que siempre Al final aprovechan Para espaciar Los lanzamientos Y tener siempre algo Que comentar Cada 4, 5, 6 meses Y para decir Este es el mejor Lo que sea Claro, claro Más potente Lo que sea Imagina Claro Imagínate A final de año Presentarán los MacBook Pro Y todo esto Que tendrán M4 Y habrá M4 M4 Pro Y no sé qué Pero luego Dentro de 6 meses En primavera Lo que sea De 2025 Presentarán los estudios Y no sé qué Y esos tendrán El Max Y el Ultra ¿Sabes? Que no tendrán los otros Las típicas tráparas De siempre Pero bueno Y al final El MacBook Pro Vale lo mismo Que el El Mac Studio Más o menos Quiero decir Si te da igual La portabilidad Y el Mac Studio Es mejor Total Nada Pajas mentales De aburrirse uno Y mirar en la tienda Pero ahora estoy con la cosa De gastar dinero De gastar dinero Pero dentro de un año De gastar dinero De aquí a un año Vaya Que ya estoy pensando En cuando Te pones 100 euritos Creo que no Una locura En mi cabeza También por autoengañarme Y hacerme la atrapa En plan Bueno este ordenador Tiene tres años Si me espero Tendrá casi cuatro Tiene cuatro años Para actualizar el ordenador Tampoco una demencia Tampoco para matarse ¿Sabes? Tampoco Tampoco para tanto Puy Si juegas con GeForce Now No Pero si no Puedes jugar Total Que eso Que eso Que eso Que eso Nada Tripeo 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 Pero da igual Porque vamos a jugar En Hi-Fi Rush Mejor juego ever Creo que voy a echar Un poquito Espera un segundito ¿Qué pasa? Que yo lo veo Con delay No sé ¿Qué está pasando? No sé ¿Qué pasa? Se va Se va Yo es que Yo ahora Vendrá mi mujer Porque la he echado De casa Y ahora Ahora vendrá Y se queda ahí Es que Ahora es mucho más oscuridad Ahora te has pasado igual No Pero oscurito Está mejor Da igual Pero Es que me está dando calor Es que lo que pasa Que aquí al lado Tengo la ventana Y va cambiando Quiero decir Va saliendo el sol Se va moviendo el sol La naturaleza Los planetas Sorpresa Y cada vez hay más luz Muy bien Pero cada vez está más quemado el plano Y yo cada vez tengo más calor Entonces Nada Nada Así está bien Así está correcto Yo estoy muy contento Puy Porque Es importante Eso está bien Porque estoy en casa Y tengo ahora muchísimas ganas De hacer caca Y entonces ¿Sabes? Como en ningún sitio Vaya Como en ningún sitio Como en casa En ningún sitio Desde luego Pues nada Javier Pues vete Vete a cagar tranquilo Me llevo el micro Es que claro Ahora Vete a cagar a gusto La verdad Hostia ¿Va a enseñar la casa? Mira Enseña el sofá y la tele Ya que está El setup del salón Espérate Ah bueno Ya tienes que enseñar la casa entera No sé si se ve Bueno No digo moverte No digo moverte Pero ¿Qué ha pasado? Que ha cambiado Hecho como zoom Ya 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 No sé O sea No digo que te muevas Pero a un 360 Por lo menos Porque así ya se ve Prácticamente toda la casa Que no va esto Bueno pero muévete Muévete tú Quiero decir Gírate Aunque vaya tarde Tú piensas que nosotros Vamos normal Espérate Me voy a poner el Discord Y así lo veo Esto es Está todo Que tengo un niño Que está todo manga Por lo menos Es increíble Como por las cámaras Todo parece infinitamente Más grande ¿Sí? O sea quiero decir La tele Parece una tele De 20 pulgadas ¿Sabes lo que te digo? Y cuando tú estás delante Y cuando tú estás delante Dices Joder Pantallón Súper cerca Pero visto por la webcam O sea por la cámara Todo Que sabes Como hay más Ojo de pez Digamos un poco Hay más la profundidad Las teles parecen muy chicas Es lo típico Siempre 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 Que mandamos una foto De nuestras teles Mira esto no sé qué Siempre el comentario es Más pulgadas Pero porque siempre Por las cámaras Parece mucho más pequeño Mira este desastre Pero ¿qué pasa? Está estupendo ¿Cuál es el problema? Con el Me he traído hasta Para Con una caja Para poner el Está estupendo Y ahora mi mujer Me ha comprado Una Esto se ve Que ahí hay Un 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 Hazmin Un Hazmin Que yo quiero Que se muera Vaya Yo quiero que se muera El hazmin ese ¿Por qué quiere que se muera? Feo Más feo Hostia Y ventiladores En el techo Siempre Tener ventiladores En el techo Eso es muy importante Sí, recordad No los pongáis En el suelo Que os tropezáis Imaginad Imaginad Poner los ventiladores En el suelo Al revés ¿Sabes lo que te quiero decir? Cada vez que entro En tu casa Es como una pantalla Secreta del Hollow Knight Que al final Hay un premio Bueno Javier Que te entretengo Que al final Te vas a cagar encima Al final Se va a escuchar Un cueco Como el podcast De la Dulceída ¿Tú has visto ese meme? Bueno ese meme No Se tira un pedo Bueno a mí No la Dulceída no Otra Yo llevo todo el fin de semana Escuchando a mi señora Ver una story Que es Dulceída Que está en un podcast Con ¿Cómo se llama? El de Operación Triunfo El que hace las promos Que decimos muchas Que tú siempre dices Yo no sé quién es Pero Es un Chusho Jones Chusho Jones Está Dulceída hablando Y dice Dulceída Hablando normal Pues yo no sé qué No sé cuánto Y Javier Se escucha de fondo ¡Fraa! Anda ya Se escucha un ruido Espera, espera Se escucha Se escucha un ruido extraño Se escucha ¡Fraa! Y de repente El Chusho Jones Mira a la otra Y le dice Eso que ha sido Y la otra riéndose Y le dice ¿Te has cagado? Y Dulceída Pero no, no puede ser Y la otra Sí, sí, sí Se me ha escapado el punto Y tú No, estoy bien, estoy bien Me gusta porque Me gusta porque Dulceída peo Y pone La primera noticia Que me sale es Dulceída impresiona Con su cambio de luz radical Digo Joder, vaya peo Uy No, macho Espera, espera Vamos a buscarlo Antes de irnos Vamos a ver este vídeo Que realmente lo puedo poner Vaya, no sé por qué No, aquí tanto Mienta cualquier fecha Esta semana Pelo no Peo, peo, peo Bueno, pon pedo No me está entendiendo A ver, ¿dónde está? Creo que lo he encontrado ya Ah, no, no, no Pero tiene que salir rápido, ¿no? No tiene sentido Que no salga del tirón Estoy bien Que no tengo necesidad Ni prisa de ir al baño Pero yo quiero ver este vídeo Ahora, exclusivo Claro, yo también Dile a Miriam Que te pase el enlace Pero no entiendo Cómo no sale del tirón Si llevo todo el fin de semana Viéndolo sin parar Cómo no es lo primero Él se tira al peo La otra, la otra Es que no sé cómo se llama Pero la otra quién es Claro No sé, no sé Otra chica Dulceida Yo qué sé Dulceida Peo Cualquier calidad Cualquier fecha Última semana Dulceida Fotos y vídeos Dulceida Pedo Podcast Chuso Más reciente Es este Los tabúes Vale, vale En contra del podcast Creo Con Martita No, con Martita de Granada No, Martita de Granada No era Martita de Granada No era Este no es Es que me sale Del embarazo Es este podcast Pero no, no Joder Porque no sale Nadie lo ha puesto en el chat Demasiado Mega, mega, mega Gracias Por esos tres años Demasiado ¿Cómo se busca? Peo o pedo Pedo, pedo No aparece nada No, estará puesto de otra manera Tío Pero ahora no lo sé Joder, qué rabia Destacado Qué puta rabia ¿A ver a qué entra en TikTok? Ya, de aquí no lo vamos Es que eso puede ser De aquí no lo vamos A ver Dulceida Pedo No En Instagram Peo A ver, cómo lo busco Pero no entiendo Por qué no me está saliendo Del tirón O sea, llevo todo el fin de semana Dulceida Pedo ¿Qué dice aquí? La búsqueda sexual A ver, populares Búsqueda Solo sale cosa del embarazo, tío Explorar Yo quiero un pedo No un embarazo Nada, no lo encuentro, tío Cuando me lo mande Miriam O algo Pero si lo ves Pedo entre comillas Que ahora lo quiero ver Sí, claro Pedo entre comillas ¿Por qué? Estoy viendo si Miriam Por casualidad Me la haya mandado Pero que va No, no lo encuentro Lo encuentro Lo encuentro Pido disculpas Por haberos creado Esta necesidad Y que ahora yo No fue la entrevistadora Coño, ya lo sé Ya lo sé Pero entiendo que si pones Podcast Las palabras claves No Se acabe saliendo Pero quién es la entrevistadora Que claro Si te demas ese dato Vale, vale Aquí estamos Poco se habla Aquí está ¿Quién es la muchacha? Dice Seguro que ha echado Ana, Ana, Ana Se llama Ana Ana, Ana Se llama Ana Se llama Ana Estoy en el podcast Estoy en el programa Ahora claro ¿Cuándo fue? ¿En qué momento del programa? Ya lo tenemos ¿Es esto que me han pasado en el chat? No, no Esto no lo pinches No lo pinches ¿El qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí Es este Vale Lo puedo poner Lo puedo poner entonces Lo pongo Bueno Es un poco subido de tono Pero está bien Bueno Somos adultos Joder, macho Este, este, este Vamos al lío Yo lo escucharé Por ahí No, claro Es trompetero Tenía amigas que decían Casi eso Esa tira un tío Espera, espera Espera, espera Que he puesto el audio tarde Ya, ya Comer un coño Y ahora no paro de comérmelo Cuando lo hablábamos con mis amigas A lo mejor tendría, yo que sé De 24 años Yo decía Uy Tenía amigas que decían ¿La había escuchado? Pero es trompetero total, eh Creo que no se escucha ¿Se escucha o no? Pero eso no era un pedo Era como un megáforo Yo no te estoy escuchando Sí, sí Trompetero, trompetero Ahora me va a pasar lo de los oloves Es que Es que Está hablando y se escucha Se escucha Mira, mira Algo que dijisteis que nunca haríais Yo decía Yo nunca me comería un coño Y ahora no paro de comérmelo Cuando lo hablábamos con mis amigas A lo mejor tendría, yo que sé De 24 años Yo decía Uy Tenía amigas que decían Casi eso Esa tira un pedo Esperen, pero alma Ese no era un pedo Era como un megáforo Puede pasar Cualquiera le puede pasar Es que se escucha Pero es que Guess my fart Es Guess my fart Totalmente No es No se escucha No se escucha O algo seco Bueno, se ha cagado Se escucha Como si hubiera un gato Si hubieran tenido un gato Lo podrían haber disimulado Debería haber dicho esta Respuesta incorrecta Bueno, venga A mí lo que me sorprende Es que estos micros Si no están muy cerca En principio no se escuchan Ese habrá sonado fuerte Imagínate Claro, claro Para que lo pillen los micros ¿Cómo habrá sonado? Hombre, tú imagínate Que el Chusy dice Te has tirado un pedo Pero te acabas de cagar Aquí ahora mismo No, es como Hoy En Doraemon Novita Y el sombrero volador Zuneo y sus amigos Novita te has cagado Bueno, Javier Vete a cagar tú de verdad Venga Que al final 10 minutos ya Quería empezar antes Y el final empieza más tarde Ay, Dios Pues luego nos vemos, gente Venga, Javier 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 se va al bate Con esto que me he encontrado Entre dos cojines del sofá Te puedes suscribir a Ciclana Contenido todo un mes Sin anuncio Apoyar a una empresita De aquí, de España Hazlo, hombre Empp Gay Bne 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 ¡Gracias!